Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a reseñar una app que encontré bastante útil para administrar mis pinturas. En estos días estoy trabajando la escenografía del Kill Team, del set de inicio, el sector Imperialis, y voy a usar el aerógrafo para avanzar más rápido. Entonces, mi tono de base con el que pensaba trabajar es el Sandry 2 de Citadel, pero pues no tengo la versión de aerógrafo y las versiones de Citadel no me gustan, prefiero trabajar con la model color de Vallejo. Entonces quería encontrar el tono que se aproximara. Antes de ponerme a buscar en internet tablas de equivalencia, porque sé que hay sitios o blogs, foros y cosas por el estilo, que luego hacen así unos listados, se me ocurrió buscar una app en la tienda de Google, yo tengo un teléfono Android, para ver si encontraba alguna herramienta que tuviera algo así, por lo menos una tabla de colores de Vallejo. A lo mejor si veía yo ahí los tonos de Vallejo, igual encontraba uno que se acercara a lo que yo quería. Me encontré que hay una aplicación de Vallejo, pero me llamó más la atención otra que vi por ahí, que se llama Paint Inventory, que es la que les voy a platicar ahorita. Bajé la versión gratuita de la app, la versión Lite que está por ahí, y al hacer la prueba, digo, está muy limitada, pero inmediatamente dije, esto me llama la atención y compré la versión completa porque trae cosas muy interesantes que les voy a enseñar a continuación. Pues bien, al abrir la herramienta, tienes simplemente cuatro opciones básicas, no es muy complicada. En este caso yo ya había hecho mi inventario de las pinturas que tengo, la que me interesaba en este caso es ver la equivalencia del Sundry Dust, así que me voy a la pestaña y aquí me indica cuáles son las equivalencias en distintas marcas. En este caso yo iba a ir por una Model Air de la serie de Vallejo. Así que me voy a la marca, tiene disponibles todas las gamas de la marca, y encuentro ya el color, que en este caso era el Dark Yellow, y lo puedo agregar a la Wishlist para ya tener el dato exactamente cuando vaya yo a mi tienda de confianza y poder revisar mi lista, cuáles son los colores que necesito comprar. Bastante útil para no andar perdiendo el tiempo. Y como puedes ver, pues tiene muchas de las grandes marcas en el mercado disponibles para consultar todas sus gamas. Después, esta función de las recetas está bastante interesante. Tú puedes ir haciendo por cada uno de tus proyectos o tus modelos una receta. Y entonces te permite ir agregando capas donde vas a ir describiendo los distintos pasos del proceso. Algo que me gustó muchísimo es que le puedes poner una fotografía. Tú aquí vas a hacer una capa nueva, seleccionas la foto con la que quieres describir esa parte del proceso, te vas a tu galería del móvil, seleccionas la imagen de lo que estés trabajando, y una vez que la tienes, simplemente es ir agregando etapas del proceso aquí en el signo de más y te da esta opción donde tú pones el nombre de la pintura y la herramienta te completa de acuerdo a los distintos catálogos que tiene disponibles y ya nada más le pones ahí el paso que es, por ejemplo, color base o después que fui agregando los washes. Y en fin, así te puede regresar cuando vaya a hacer otro proyecto similar o uno nuevo, digamos, de tu ejército y demás. Pues ya tienes ahí todos los pasos. Inclusive la aplicación te dice si tienes o no las pinturas disponibles en tu inventario, que bueno, esto ya solamente si eres bastante organizadito, pero si no, pues de cualquier forma el recetario está bastante práctico. Si ustedes revisan con detenimiento la app, pues se van a encontrar que sí está así como que muy primitiva, muy rústica, como que en las primeras etapas de desarrollo, quiero suponer, porque tiene bastantes detallitos, inclusive falsas ortográficas en los menús. Y además creo que sus funciones están muy limitadas. Sin embargo, me gustó mucho la parte de las equivalencias, porque entonces yo ya fui a la tienda de modelismo con una idea en mente, incluso con los colores anotados. Generalmente cuando voy a comprar pinturas que sé que necesito, las procuro llevar anotadas en el teléfono, en el blog de notas por lo menos, o en alguna cosa por el estilo, porque generalmente cuando voy a la tienda de modelismo, pues me la paso babeando mucho, me pongo a ver todos los anaqueles y a tratarme de acordar a lo mejor qué colores quiero, cuáles me hacen falta, en fin. Y como en este caso yo me salía de la oficina, porque es una tienda que me queda cerca del trabajo, pues me escapo rápido de la oficina y entonces nada más es llegar, comprar el color que necesito y me voy. Así que en este caso, pues me resulta muy práctico ver en la aplicación las tablas de equivalencias, agregarlo a la lista de deseos, al wishlist y llegar directamente, quiero este. La función del inventario, pues está más o menos bien, pero realmente no es muy práctica, porque si se fijan, pues hay que estar escroleando mucho, no hay una manera de tenerlo más a la vista todo. Esa es la parte que no me encantó. De hecho, la app de CitaDell, por ejemplo, me pasa lo mismo, no me encanta la función del inventario, yo no he encontrado una que realmente sea cómoda, pero en cuanto a la función de las recetas, esa me encantó y se me hizo sumamente buena idea. He visto varios expertos que recomiendan que tengas un registro de cómo pintas tus modelos. Esto no es nada más una cuestión maniática, me acabo de dar cuenta recién que sí realmente tiene un sentido útil, porque igual estás pintando un modelo, una cosa y vas sobre tu inspiración, no dices, ah, ok, esto se va a ver bien y terminas. Pero si estás haciendo un ejército o piezas de escenografía, como en el caso del Wall of Martins, con el que estoy trabajando, pues debes tener unos ciertos pasos. Si quieres después, por ejemplo, comprar más piezas, en este caso yo quiero expandir esa escenografía, pues para pintarla y que me quede igual, a veces te puede olvidar qué color pusiste abajo, qué shade le pusiste primero. Yo en este caso utilicé tres tonos de shade para las partes metálicas. Entonces va a variar mucho si no utilizo mi receta exacta. O en algunos otros casos, cuando son ejércitos, por ejemplo, mis mil hijos, que utilizas un tono base, le detallas con esto, luego los dorados, he ido manejando distintas versiones hasta encontrar la que me guste. Entonces es muy importante sí tener este tipo de recetas apuntadas. Algunos dicen, ten un cuaderno o escríbelo en algún documento en tu computadora. Pero esta función donde tú subes una foto y agregas las pinturas, incluso te las va completando ahí conforme las vas escribiendo, se me hace muy útil. Puedes irle tomando fotos a las etapas, al WIP, para decir, bueno, esto azul y lleva esto, esto y esto. Esta parte gris de la escenografía lleva estos, estos tonos. En fin, así como viste en el ejemplo, realmente creo que es una aplicación bastante práctica. Creo que tiene potencial. Yo espero, ya dejen mi reseña ahí en la tienda de Google, para ver si escuchan los comentarios y mejoran ese tipo de detallitos. A lo mejor le agregan funcionalidades. Si uno va y la compra, pues yo creo que los desarrolladores tendrán el incentivo para seguirla mejorando. Pues bien, les recomiendo entonces la aplicación Paint Inventory. Se llama, está en la tienda de Google. No sé si hay versión para iOS. No utilizo iPhone desde hace muchos años, lo lamento. Pero échale un ojo y díganme si ustedes tienen alguna otra herramienta que les resulte práctica, que les resulte muy útil o que quieran que le eche un ojo y la reseñe. Pues también déjamelo en los comentarios. Y bien, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias, como siempre, por el video. ¿Qué herramientas utilizas tú en tus móviles para facilitarte tu trabajo con las pinturas? Déjamelo en los comentarios, ya sea para administrar las recetas, como vi ahorita, o para organizar tu inventario. En fin, cualquier otra cosa que tengas ahí de curiosidad, compártenoslo. Ya sabes, también en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos, en Facebook, en Instagram, o mis podcasts en iVoox o en Spotify. Está disponible Enfermo por los Juegos. O mándame un correo a contacto arroba enfermo por los juegos punto com. Ya saben, me encanta escuchar lo que tienen que decir. Y ya sea que lo responda aquí, haga un video o lo platique en el podcast. Siempre es un gusto recibir la información que ustedes tienen que darme y compartir con todos los que pueden ver estos videos. Y hablando de compartir y todas las loqueras que estoy haciendo por acá, resulta que hay una iniciativa que encontré en Facebook que se llama los Top Golden Meeples, que están distintas categorías premiando tiendas de juegos, creadores de contenidos mexicanos y demás. Y resulta que su servidor está nominado a uno de las categorías de Mejor Creador de Contenidos Mexicanos sobre Juegos de Mesa. Entonces, les voy a dejar el enlace allá abajo también en la descripción para ver si quieren regalarme, apoyarme con un voto. Sería algo que les agradeceré mucho. Digo, no sé si sea un premio muy cuantioso en cuanto a dinero. No creo. Pero, la verdad, me siento muy contento porque este trabajo que estoy haciendo este año empecé y, pues, lo han visto semana con semana. Estoy subiendo los videos. Le pongo mucho cariño porque me gusta compartir lo que hago. Pero, pues, si me llevo un reconocimiento, la verdad es algo que emociona, ¿no? Que da gusto. Entonces, déjenme ir. Es un voto. Les dejo el enlace. Y, pues, ya les platicaré. La votación se cierra el 25 de octubre. Entonces, pues, todavía está toda la semana que salga este video para que me regalen su voto. Muchas gracias y nos vemos la próxima.